Yeah, 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 yeah. Pro si vuelvo y me equivoco porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco, y aun así me desenfoco y me dejo llevar. Imagina qué, y si el mundo no es redondo, y si los trastornos que dejaste no me hablaran cada vez que los escondo. Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Haz como si el mundo fuera tuyo y enganchaste con cuatro, la no correspondida Disparando al cielo la cuarenta, celebrando siempre como cada despedida Yo estaré fumándome otro blunt, tú dale al cuerpo lo que pidas Quiero decirte tantas cosas pero Si te vieras desde mis ojos entendieras por qué fumo tanto Enrolando en otro bandbox, por la noche preguntándome Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Hoy no hoy me esperan, llámame mañana Tengo los fármacos, peridas que nos sanan, pa' que nos relacionan Ponte mi cubana ahí Llévate mi clock y deja el Taser Dicen que no somos novios pero es maybe Y así fueron quedando comentarios en el aire Pero nada te detienes cuando yo te digo Kaila Sour, diesel, maquinando que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Y ya no, ya no, ya no, ya no BLA, BLA Music Mr. Easy Bones wine 85, once, on, the beats Y si el mundo no es Y si el mundo no es Desde la primera vez que agarró tu cel y mi mensaje vio Desde que te perdonó nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah Todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica Y cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono pero los dedos No le dieron parrón a mí y eso te lo creo Asimilando que es el mismo jebo de nuevo Y yo en la misma posición Pero quién le explica Pero quién le explica mis pretextos y los de ella A nombre de quién se tomará otra botella Pero según él Todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Desde la primera vez que agarró tu cel Y mi mensaje vio Desde que te perdonó Nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él Yeah Todo acabó Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo no dejar a su mujer Horas de la madrugada tras una presentación en un bar de Nuevo Chorrillo Se hizo efectiva la orden de captura contra el artista de género urbano Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle La musa, los proyectos Y en mi mente un incendio Que son gaster Y me roncan con mujeres Y ellas viven fingiendo Y aquí en la millonaria es tu visión Vivo joseando y tosiendo Sour, diesel, on my mind JJ, mis canciones llevan años ya follando Con tu musa, el artista o la excusa Jerry Gale de la new wave Por otro blonde, jay, soy yendo bass, cartel y watchan Soy un farmacoditivo, ya no tienes 16 Change Es que yo sueno a futura mala nueva generación G-Fight Se alinearon los planetas, baby, never burn again I can't believe it, pero no estoy paying Linda G6, chango, me dice Jerry Roto, no es opción Corulan mi muñeca, glock por precaución Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle La musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gangsters y me roncan con mujeres Y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, tu visión Vivo joseando y tosiendo Los vivíes de un traficante por ahí andan diciendo La calle La musa, los proyectos y en mi mente un incendio Que son gangsters y me roncan con mujeres Y ellas viven fingiendo Mi esquina es millonaria, tu visión Vivo joseando y tosiendo Sour, diesel, on my mind, yeah Hey T-Fight Walsh on the beats Yo, Alexito on the beat B.L.A. Music Mr. Easy Punchline once again Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Amo tu sonrisa aunque por dentro ya estás muerta Ese culo es mi anzuelo Si un día te enmascaras brego como Marshmello De la maldad proviene el bien si estás en Maquiavelo Mientes y yo miento sucesivamente Excepto que Cada quien con su filosofía De cuantas camas vienen me volví un experto Y cada quien con su filosofía Quien te irrita te domina soy un libro abierto Pero cada quien con su filosofía Cuando vayas conmigo no mires a nadie Dijo cancerbero Era su filosofía Tú eres mía Mientras débil esto es real Ya notamos Broke and Famous Siempre me respondes We are We are Bad Todas tienen un manual de putería ¿Dónde está el amor o donde yo estaría? Si amara como tal si fuera de los que confían Es hecho sin amor un rol es como garantía Nunca me ensucio las manos hasta el narco plus valía Uluboy Borukboya se cumplió la profecía Tanta mierda que decían lo que por tu mente pasa No está cerca ni a la realidad De mi fucking ritmo cotidiano Cinco mil en sasa Treinta y cinco mil en mi cuello, baby Y es treinta y dos mil en mi muñeca, bro De ellos Yo entendí que ellos cantaran desde el dos mil quince Hustle, baby, siempre estuve yo Love, 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 lo lipo, muestro y liwein El precocio hago ese toque Cada quien con su filosofía Cuantas camas vienes me volví un experto hoy Cada quien con su filosofía Quien te irrita te domina soy un libro abierto Pero, cada quien con su filosofía Cuando vayas conmigo no mires a nadie Dijo cancerbero Era su filosofía Tú eres mía vete débil Estúpido Estúpido Yo me te acupido por tu culpa y en tus propias lágrimas Tú naufragaste Cuando me dejaste un sobrevalorado entre los Mente débil Estúpido Estúpido Mente débil Estúpido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.